La gratitud, la ingratitud, güey, te pesa cuando son chidos contigo, cuando te dan amor, cuando te dan buena voluntad y eres ingrato y eres pasado de verga, te pesa, hijo de tu puta madre, te va a pesar, la ingratitud te va a pesar, güey. Pinche ingrato, maldito, y doble A es tan noble, ya con esto te digo, Alcohólicos Anónimos es tan noble, hijo de tu puta madre, que te recibe, el Jóvenes Guerreros te recibe, pinche perro, aunque te hayas ido con todo hilazo, culero. Pero, ¿a poco te corrimos? ¿A poco te dijimos, salete a la verga, tú no cabes aquí, pásale, vuélvete a pasar de verga, hijo de tu puta madre, que para eso estamos, para que te vengas a pasar de verga, para poner el pecho. ¿Los quiénes? Los más recuperados, güey. Tenemos esa capacidad, los que no nos doblamos, los que seguimos de frente a tanto el pinche timón, hijo de su puta madre, los que no nos bajamos de la ambulancia por cualquier mamadita. ¿Tú crees que yo me voy a ir a beber por cualquier mamada? No, hoy tengo el ánimo, hoy tengo por quién vivir, por quién luchar, tengo un grupo que me da pertenencia, que me da fuerza, a mí mi grupo me avala, hijo de su puta madre. ¿Por qué crees que me atrevo a ser faltoso? ¿Por qué crees que me atrevo a decir lo que pienso, valiéndome alta verga, si me crees o no? Porque tengo mi grupo, güey, y porque ahorita llego y ahí está mi banda todavía, y porque mañana hacemos una pinche junta y llenamos el puto grupo. Porque muchas de las veces prefiero quedarme en mi grupo que andar de pinche metiche compartiendo. Porque he tenido la libertad de ser yo, yo no le jameleo los huevos a ningún culero, ni a todos esos culeros que andan en la pinche farándula. Yo tengo pocos amigos dentro de Alcohólicos Anónimos, pocos, ni necesito que me anden metiendo a sus pinches congresitos mamones. Yo no quiero ser famoso, yo ya soy famoso. Yo quiero paz, quiero tranquilidad, quiero ver florecer a mi grupo. Fuimos a Tampico, a Luis Díaz Mirón, Tampico. En próximas semanas vamos a ir a Luis Díaz Mirón, Puebla, y se están abriendo un chingo de grupos, de jóvenes. Ya si llegan los viejos, pues los vamos a tener que aceptar, pues a dónde los metemos. Ahí les damos los servicios para que se sientan útiles. Si los ocupan de cerillos en los Volma, que no los ocupan. Pero a pesar de que estén viejos, no envejezcan, envejece el cuerpo, el espíritu, el espíritu es el mismo. Como, nada más que está dormido, hay que despertarlo, hay que despertarlo. Aunque no lo creas, todavía se les para la verga. Aunque no lo crean. Ah, pues yo he visto formografías de viejito. Una bastadita, digo, ay güey, te la cambio. El día de hoy, güey, yo me siento bien, me siento agradable, me la pasé chingón, me voy sobrio, sobrio hasta la madre. Ahora sí saquen las pizzas, culeros, disfruten su fiesta, que a toda madre, chingón, sigan, pónganme piso hasta madre. No sean cómodos, hijos de su chingón, está muy bonito, está muy grande el ronjo. Yo les deseo de todo corazón que se la pasen chingón, que puedan estar, seguir unidos en el espíritu y que sigan luchando. Se van a pelear, van a desertar, muchos van a morir, pero los que perseveren van a alcanzar las dádivas de Alcohólico San Juan. Bueno, el día de hoy este grupo se merece un testimonio chingón de 17 años. Este grupo, sí, es de los grupos viejos. Los cuarto y quinto pasos no tienen mucho, si acaso 25, si no me equivoco. Entonces significa que este grupo es de los primeros. No lo pierdan, no pierdan el objetivo. Y sobre todo, algo que yo les puedo decir, si ustedes me lo permiten. Yo soy un novato, soy un novato en Alcohólicos Anónimos, pero he descubierto cosas. Y algo que he descubierto, que ha protegido al grupo Díaz Milón, es que independientemente de ser alcohólicos, somos amigos y que nos amamos. Nos podemos dar en la madre en todas las juntas y de hecho lo hacemos. Nos lastimamos, nos herimos, a veces hasta nos dejamos de hablar. Pero somos como los niños, que se buscan después de que se pelean. Por eso decía el jefe, ser como niños, sean como niños, no envejezcan. Y nos volvemos a buscar y ahí estamos. Y el día de hoy pueden ustedes asistir al grupo Díaz Milón para que vean que yo no les estoy diciendo mentiras. Desde que cruzas por la puerta del Díaz Milón, hay una vibra poderosa. Hay una vibra, hay una atmósfera que emana a ese pinche grupo. Que muchas de las veces no sabemos explicar. Que llegan los jóvenes, los piedrosos, con los ojos cristalinos, con los ojos llorosos. A veces los llevan sus mamás. A veces nadie los lleva. A veces llegan solos. Y con una junta, tú puedes notar cómo pueden recobrar, hijo de su pinche madre, neta. Pueden recobrar aquello, güey, que habían perdido. Y que al otro día asisten a su punta. Y ese es el pago, güey. Ese es el pago que yo me llevo. Ustedes podrán alargar, podrán aventar forras, podrán decir cosas chidas. Pero esas madres son como el perfume. Nada más se deben de beber, pero no se deben de tragar. La verdadera recompensa, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo primordial? El nuevo. El nuevo. Y la verdadera recompensa es cuando el nuevo se queda. Y el resultado es que el nuevo, el día de mañana trae otro. Y así sucesivamente. Entonces, el día de hoy yo les agradezco por sus atenciones. Espero no haberlos intolerado. No fue mi intención. O sea, verdad, de verdad, de verdad, no fue mi intención. Si me alteré, yo les pido una disculpa. Soy nervioso, sufro de los nervios. O sea, yo tengo ataques de pánico. Y a veces no sé qué me pasa, la verdad. No sé qué me pasa. Oigo voces, ¿no? O sea, yo oigo voces, ¿verdad? Como que otro se apodera de mí. Pero no soy yo. Pero ya a esta hora ya se va, se va, se sabe. Compas, felices 24 horas. Gracias.